Barquito de Papel, Jardín de Infantes en Quilmes, horario en la mañana y en la tarde, docentes especializados, dos por aula, talleres, juegos recreativos, colonia de vacaciones en verano con actividades recreativas, colonia de invierno para niños de 3, 4 y 5 años, teléfono 011-4257-5675, Barquito de Papel, Olavarría 70, Quilmes, Buenos Aires. Barquito de Papel, Jardín de Infantes en Quilmes,